Buenas noches, la presencia de esta vaguada en superficie sobre el noroeste del mar Caribe incentivado la actividad de nublados con chubascos y lluvias en la región central de nuestro país. También un flujo del suroeste húmedo que mantiene nublados hoy desde horas tempranas del día sobre la región central del país. Se puede observar nublados que han llegado a ser fuertes con actividad de chubascos y lluvias en la provincia de Ciego de Ávila y también hacia zonas del interior y sur de la provincia de Camagüey, también aislados en el oriente del territorio y predomina poca nubosidad en la parte occidental que se mantiene bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias. Por eso para mañana estará amaneciendo con poca nubosidad soleada la mañana en el occidente del país y estará con predominio de nublados con chubascos ocasionales principalmente hacia zonas de la costa norte del centro y el oriente del país que se van a mantener también de forma aislada en horas de la tarde en las regiones central y oriental y serán más escasos en la parte occidental. Y en la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 16 y 19 grados Celsius. Pueden ser inferiores en algunas localidades del interior de la parte occidental y central y en el oriente del país estarán entre 19 y 21 grados superiores en zonas costeras. Y las máximas por la tarde con valores de 27 y hasta 30 grados Celsius llegará a 31 y 32 grados en la porción suroriental. Los vientos serán variables débiles en el occidente del país y en zonas de la costa norte del centro y el oriente soplarán de región este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas superiores. En la costa norte del oriente de nuestro territorio habrán marejadas en horas de la tarde, poco oleaje en la costa norte central, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí y mar tranquila en el resto de nuestras costas. Para los próximos tres días se mantiene baja probabilidad de lluvias en gran parte del territorio, solo aisladas lluvias el martes todavía hacia zonas de la costa norte oriental y las temperaturas extremas observen en ascenso gradual. Esto es todo en cuanto al tiempo, que tengan un feliz día y hasta mañana.